Buen día amigos, tengan ustedes un excelente lunes, feliz día para todos porque hoy es el Día de Todos los Santos. Somos santos en esencia, aunque todavía realizándonos en la existencia, ¿no? Según San Pablo, esto no es idea mía, ¿no? Queridos hermanos, les propongo terminar nuestra lectura del profeta Miqueas. Ahora, recuerden ustedes que la última parte, los últimos 20, en realidad 12 versos del capítulo 7 de Miqueas es un agregado posterior, es una promesa de restauración. Y te propongo leer junto a los versos 14 al 20, que nuestra Biblia tiene como título Oración por la Prosperidad del Pueblo. Oración por la Prosperidad del Pueblo. Y obviamente, fíjense ustedes, la Prósperidad del Pueblo está unida a la presencia de Dios, ¿no? Apacienta, Señor, le pide el profeta. Apacienta, Señor, a tu pueblo, con tu callado. Y en definitiva, fíjense ustedes, ¿no? Muéstranos tus maravillas, dice ahí el verso 15, ¿no? Muéstranos tus maravillas. Y obviamente, ese cuidado de Dios hacia su pueblo traerá también como consecuencia que las naciones se avergonzarán. Es decir, el verso siguiente, el verso 16, las naciones lo verán y se avergonzarán porque Dios cuida a su pueblo, fíjense ustedes, ¿no? Y sentirán temor delante de ti, dice la palabra. Y la última partecita, los últimos tres versos, miren, se hace una pregunta del profeta, ¿no? ¿Qué Dios es como tú que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía? Y aquí viene de nuevo este credo esencial del libro del Éxodo, ¿no? Él no mantiene su ira para siempre, ama la fidelidad, vuelve a compadecerse, pisotea nuestra falta, manifiesta su lealtad. Es decir, de nuevo este Dios misericordioso y compasivo y perdonador. Así termina el profeta Miqueas con esta oración por la prosperidad. Así que también hoy podemos hacer nuestra propia oración por la prosperidad para pedirle al Señor que bendiga la santidad que ha puesto en nuestros corazones. Él te bendiga y yo te mando un abrazo.